Hoy voy a intentar hacer algunos retos que me han propuesto en la pestaña de comunidad Si no logro hacer alguna, tendré que comer una aceituna con mayonesa Y el primer reto que tenemos es Haz Mario 64 RTX Está bien, pero solo voy a hacer la primera escena para que no me tomé tanto tiempo Así que busqué en Google los modelos 3D del juego Y encontré una página en donde podía descargar absolutamente todo Así que descargué el castillo y lo importé a Blender Lo primero que voy a mejorar son la textura Ya que literalmente están a 32 por 32 píxeles Igual me parece impresionante considerando que la Nintendo 64 solo tenía 4.5 MB de RAM Y un chip que es unas 3.500 veces menos potente que cualquier celular de hoy en día Pero bueno, instalé una extensión para descargar texturas directamente de internet Así que busqué una textura de ladrillo y se lo puse al castillo Tuve que ajustar un poco el UV para que no quedara así como aplastado De paso descargué una textura de techo e hice el mismo proceso de ajustar el UV Tuve que tintarlo de rojo ya que por una razón la textura era blanca Ahora toca remasterizar el suelo Coloqué una textura de tierra y ajusté un poco el UV Luego hice lo mismo colocando una textura de roca al igual que la textura de césped Pero siendo que al suelo le hace falta algo de detalle Así que se me ocurrió crear una partícula que distribuye modelos 3D de hierbas Ahora sí, creé un proyecto vacío en Unity e importé el mapa Pero falta hacerlo RTX Así que coloqué un sol y lo roté para que hiciera sombra Luego cambié el cielo por defecto de Unity y activé el posprocesado Ahora sí, se ve muchísimo mejor Pero puede mejorar Así que configuré todos los materiales colocándole una textura de normales Eso hace que reaccione con la luz y esta piola De paso, solucioné algunos errores gráficos como la valla que no se veía transparente Toca mejorar el agua, descargué un shader de agua y reemplazar el material Ahora hace falta mejorar el retrato de Peach No quiero cambiarlo por otra textura ya que quiero conservar la estética original Así que se me ocurrió usar la inteligencia artificial para escalar la imagen No es lo mejor que hay, pero funciona Ahora solo hace falta implementar el personaje, o sea el Mario No voy a usar el modelo original ya que tiene muy pocos polígonos Así que descargué este modelo de Mario y lo importé a mi examen para conseguir todas las animaciones que vamos a usar Lo metí a Unity y programé un controlador de tercera persona al igual que un código para controlar la cámara Y listo, siguiente reto Pero antes, déjame presentarte Wondershare Filmora 12 Un editor de video que acaba de actualizarse con nuevas funciones Una de esas es la función de fotograma claves A comparación de Filmora 11 que solo dejaba transformar la posición, rotación y escala En esta nueva versión te permite modificar todos los parámetros como la corrección de color y los filtros Otra función super útil que hay es la capa de ajuste Sirve para aplicar el mismo efecto para varios clips que estén en diferentes líneas de tiempo Esto nos ahorrará un montón de tiempo ya que tradicionalmente tendríamos que aplicar los efectos a los clips uno por uno Por otro lado, también se ha agregado funciones que usa inteligencia artificial Tal es como el recorte inteligente que te permite borrar el fondo y hacer selecciones rápidas de personas y objetos de una forma automática Así que, te invito a descargar y probar gratis Wondershare Filmora 12 con el link en la descripción Y también suscribirte al canal de Wondershare Filmora para conocer más funcionalidades y tutoriales de edición Haz una caca en 3D y RTX Bueno, técnicamente todos los juegos que hago son una caca Pero supongo que te refieres a literalmente una caca Así que, aquí tienes Una caca con puntitos y reflejos RTX Haz un juego furry Oh no, bueno, está bien El primer paso es encontrar un modelo 3D de furro Hay varios por acá, pero este es el que más me pareció interesante Intenté meterlo a Mixamo para conseguir las animaciones Pero no lograr detectar los huesos Así que abrí Blender y coloqué los huesos por mi cuenta Ahora sí funciona Descargué todas las animaciones que voy a necesitar y lo importé a Unity Para crear el mapa, descargué un paquete de bosques y lo metí al proyecto Y para que se vea RTX, ilumine la escena y coloqué el posprocesado En el reto decía hacer un juego furry, pero no especificaba qué tipo de juego Así que se me ocurrió hacer un juego de matar furries Para eso, creé una cápsula y me puse a programar el controlador en primera persona Hice que pudiera caminar, correr y saltar Luego descargué una pistola y se lo puse como hijo a la cámara Para que se quede siempre en la misma posición Funciona, pero se ve muy tieso Así que hice un código que hace que se gire un poco cada vez que se mueve la cámara Ahora hay que hacer que se pueda disparar Creé el código del arma y puse una animación de retroceso al igual que una partícula de chispas Ahora, si intentamos matar al furro, no va a pasar absolutamente nada Así que, toca programar su comportamiento Creé un sistema de ragdoll para que pueda interactuar con la física del entorno Luego, calcule la malla de navegación de Unity para que el furro pueda perseguir al jugador De paso, creé una partícula de sangre recutre e hice que se muriera con un solo disparo Vamos, que es realista Por último, añadí un contador de kills y coloqué uno spawner que generará un furro cada medio segundo Así que, reto completado Haz un Jasper con RTX Ok, supongo que con Jasper RTX te refieres literalmente a un mapache morado Así que descargué este modelo 3D de mapache y lo metí a Unity Luego abrí Photoshop y multipliqué el color morado encima de la textura original Pero se ve muy vacío Así que descargué una escena foto escaneada y lo metí al proyecto Listo, siguiente reto Hacé fuego RTX sin usar partículas ni nada de las Store Bueno, procedo a usar todos mis conocimientos sobre shader Creé una escena nueva y coloqué una fogata más un plano en donde se va a mostrar el shader Descargué una textura de distorsión y lo multipliqué por un color Para que se vea iluminado, tuve que hacerlo HDR para poder subir la intensidad Luego desplacé el UV con el tiempo para que la textura se mueva Para que no se vea tan repetitivo, dupliqué la textura e hice que se moviera a diferente dirección Luego hice que las partes negras de la textura se vuelva transparente y de paso hice que se pudiera controlar la intensidad del fuego Para que el fuego no se vea cuadrado, coloqué una textura para usarlo como máscara de recorte Y listo, solo tenemos que duplicar el fuego varias veces y ya lo tenemos en 3D Aunque esto podría mejorar, ya que en la vida real la luz se distorsiona por el calor Así que recicla el mismo shader y lo modifica un poco para lograr el efecto Y bueno, este es el resultado final Te reto a hacer un juego con varios finales Bueno, técnicamente ya está cumplido porque el Subway Surfer que hice tiene dos finales Los cuales se pueden bloquear en el modo historia cuando el policía logra atrapar al corredor Así que, siguiente reto Haz un juego de ritmo donde me sirves café Ok, como Aguineo es un zorro azul Descargué este modelo 3D e hice el mismo proceso de cambiarle el color en Photoshop Lo importé a Unity y me puse a buscar una escena de cafetería Lo único que encontré fue este bar, pero da igual, funciona Luego, ilumine la escena para que se vea cálido Ahora, toca hacer la parte de servir café Me da mucha paja hacer un juego de ritmo, así que mejor hago una mecánica de tirarle café Para eso, descargué este modelo e hice un código de lanzar café en la posición en donde está el mouse Luego puse un contador para saber cuántos cafés hemos servido En fin, reto cumplido Supongo que no tendré que comer la aceituna con mayonesa Muchísimas gracias a todos los que pusieron su reto en la pestaña de comunidad Así que si este video es muy apoyado, podría ser una segunda parte Así que pongan su reto abajo en los comentarios para poder aparecer en el próximo video Así que, si te ha gustado el video, suscríbete, dale like, comparte y sígueme en Twitter Yo soy LuisDev y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!